En los próximos días se sabrá si hay o no un aumento de casos de la COVID-19 en nuestro país, un aumento debido a las manifestaciones que se han dado durante seis días y a nivel nacional. Aún utilizando las mascarillas, como la han venido utilizando, y aún esto protegiendo de alguna manera, de algún grado y disminuyendo la cantidad de virus que pudiera ingresar a cada una de las personas que estuvo allí, el tiempo que han permanecido muy cerca los unos de los otros y tan próximos, de todas maneras, nos obligan a pensar que el riesgo ha sido alto. A todas luces no se cumplió varios protocolos de bioseguridad y sumado a que miles de personas estuvieron por muchas horas gritando, cantando, llorando, las cosas podrían complicarse. Salvo que el grueso de personas ya hubiesen tenido la infección, ¿ok? Y que ya estén curadas y tengan anticuerpos, entonces sí, uno va a decir, caramba, si alrededor mío que ya tuve la infección, hay diez personas, a ninguna la voy a transmitir. Observe la cantidad de manifestantes sin mascarillas, otros la tienen mal puestas, y otros simplemente usan mascarillas que no son las adecuadas. Sacando la madre, insultando, aquí. Sin embargo, hace unas semanas en los Estados Unidos pasó un hecho que sorprendió a varios especialistas durante la marcha antirracial que convocó a cientos de miles de personas a las calles. No se registró un crecimiento significativo de contagios y hospitalizaciones. No es lo mismo estar en una habitación, diez personas, que mil al aire libre. Definitivamente no es lo mismo. Si es una habitación pequeña, el aire lo vamos a de todas maneras compartir. En cambio, al aire libre esto no sucede. Por eso yo digo, lo vamos a saber en los próximos diez o quince días. Lo que sí es cierto es que de darse un incremento de casos de la COVID-19, los pacientes serán atendidos en hospitales que han reducido su carga de pacientes. Sin embargo, todo dependerá de la cantidad de contagiados. Solo nos queda esperar. Y el impacto...